Cuando te vi Ya te imaginabas sola pa' mi Mientras me bailabas ahí, ahí Amor, dime cuántos besos quieres te haré sentir Pasión, ese cuerpo es tentación Cuéntame, eh, eh, lo que tú quieres hacer Esta noche de placer Muestra cómo lo haces tú Qué rico que baila Ella me atapa Esa cintura, nena, mueve si me mata Qué rico que baila Ella me atrapa Esa cintura, nena, mueve si me mata Quiero una noche de locura, travesura Mi cuerpo sube la temperatura Pa', pa', vamos a vivir una aventura Dale, no me mires con ternura Y bésame un poco más Quiero sentir tu cuerpo Lento y sin parar Qué, 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 qué rico que baila Ella me atapa Esa cintura, nena, mueve si me mata Qué rico que baila Ella me atapa, ella me atapa Ella me atapa, ella me atapa Esa cintura, nena, mueve si me mata Cuéntame, eh, eh, lo que tú quieres hacer Esta noche de placer Muestra cómo lo haces tú, muestra cómo lo haces tú Cuéntame, eh, eh, lo que tú quieres hacer Esta noche de placer Esta noche de placer Muestra cómo lo haces tú Qué, 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 qué rico que baila Ella me atapa, ella me atapa Esa cintura, nena, mueve si me mata Cuando te vi Ya te imaginabas sola pa' mí Mientras me bailabas ahí, ahí Amor, dime cuántos besos quieres te haré sentir Pasión, ese cuerpo es tentación Qué, qué, qué rico que baila Ella me atapa Esa cintura, nena, mueve si me mata Qué rico que baila Qué rico que baila Ella me atapa Esa cintura, nena, mueve si me mata Qué rico que baila Qué rico que baila Qué rico que baila